Hola, bienvenidos al podcast de Guardian Project. Yo soy Fabiola Mauriz y están conmigo Marta Tudón y Vladimir Cortés de la oficina de Artículo 19, porque vamos a hablar de Círculo, una herramienta que diseñamos para ayudar a las mujeres periodistas en México a mitigar los riesgos digitales y físicos que enfrentan. Marta, hablar, gracias por acompañarme. Les parece que empezamos con una breve introducción de su papel en Artículo 19 y cómo se involucraron en este proyecto. Claro que sí, pues un gusto. Muchas gracias por la invitación, por participar en este podcast. Yo soy Vladimir Cortés, soy oficial del programa de derechos digitales en Artículo 19. Y bueno, pues iniciamos y empezamos como a fortalecer el trabajo con mujeres periodistas a partir de un proyecto entre varias oficinas regionales de Artículo 19 para generar, para poder crear un entendimiento como mucho más profundo sobre los diferentes elementos que se relacionan con la violencia contra la mujer relacionado con medios tecnológicos desde una perspectiva de libertad de expresión, mediante creaciones de una posición política y lenguajes comunes. Hola Fabi, muchas gracias por la invitación a formar parte de este podcast. Me presento, soy Marta Tudón, soy coordinadora de derechos digitales en Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Y el rol que tuve en este proyecto, que sigo teniendo en este proyecto, es que estoy coordinando lo que tiene que ver con el contacto y las reuniones diversas que hemos tenido con periodistas justo para nutrir el proceso de desarrollo de la aplicación, para que responda a necesidades tangibles, a riesgos verificados, que parta de un proceso participativo verdadero y no de algo que en Artículo estemos suponiendo sobre lo que enfrentan las mujeres periodistas. Ok, quiero mencionar que este proyecto fue coordinado por Artículo 19, pero hubo varias organizaciones que participaron. Estuvo Guardian Project en el lado de desarrollo, OK Thanks en el diseño, y esta aplicación se basó en Circle of Six, que es una aplicación desarrollada por Tech for Good, para estudiantes universitarios en Estados Unidos, que les ayudó a mitigar violencia sexual. Ahora, para adaptar la aplicación, se realizaron varios talleres en la Ciudad de México. Black, Marta, me gustaría que ustedes nos dijeran por qué se decidieron hacer estos talleres en persona, y cómo contribuyeron al desarrollo de la aplicación. Bueno, pues un elemento que creíamos fundamental e importante, y creo que algo que recupera mucho Marta, es uno, el enfoque participativo, ¿no? La posibilidad de poder construir un proceso y una herramienta que no solamente fuera como unidireccional y a partir como de una serie de ideas, sino pues que realmente respondieran a las necesidades, a las preocupaciones, a los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en México, ¿no? También considerando, pues, que no es lo mismo hacer una cobertura en el estado de Coahuila que hacerlo en Veracruz, o hacerlo en Oaxaca, o hacerlo en Guerrero. Entonces, también poder recuperar estas experiencias, recuperar lo que están viviendo como las mujeres periodistas en ese sentido. Y a partir de eso, pues, pensar que justamente los talleres, pues, tengan esta perspectiva, ¿no? Acercar, reflexionar en torno a la seguridad, en torno a los riesgos que viven las mujeres, tanto en la parte física como en la parte digital. Y eso, pues, aprovecharlo para decir, ok, entonces, ¿cómo una herramienta tecnológica puede contribuir a generar como estas, a mitigar de alguna manera estos riesgos? Perfecto. ¿Hay algo que quieras agregar, Marta? Claro. Igual complementar que también la decisión de fortalecer el trabajo participativo fue que sabíamos que esta iba a ser una adaptación de una aplicación desarrollada en Estados Unidos en un contexto en específico. Mientras que sí sabemos y hay evidencia que puede comprobar que existen aplicaciones que te ayudan a estar más seguro en el ámbito físico, es importante también, como menciona Vlad, poder como adaptar estas tecnologías en contextos muy focalizados donde quizás los, como ya te propondría, Fabi, que puedas explicar, por ejemplo, los botones de pánico porque tal vez en México no funcionan, por qué quizás también acudir a la policía en México en un contexto tan precario para la prensa no funciona. Es decir, distintas cosas que a nivel de México es importante reconocer y también parte de lo que nos animó a llevar a cabo estos talleres fue que era necesario para poder contar con una aplicación que realmente sirva. Es el fortalecer las redes que existen entre las propias periodistas, ¿no? El que se reconozcan los riesgos que enfrentan como algo que no es individual, sino es un riesgo colectivo que enfrentan las mujeres por ser periodistas y que también vayan reconociendo y hablando de ello y puedan justo descubrir maneras de cómo fortalecer su círculo de apoyo frente a circunstancias muy adversas. Tú mencionaste algo bien importante, que Círculo, a diferencia de otras aplicaciones de seguridad disponibles en México, no es un botón de pánico. Y es algo que se nos preguntó en todos los talleres y en los eventos internacionales en los que presentamos Círculo. ¿Me pueden decir por qué se decidió que esta aplicación no iba a ser un botón de pánico? Pues, uno, digamos, como por la experiencia que también se ha tenido con otras aplicaciones, por lo que implica también el pensar que un botón de pánico va a ser justo la respuesta ante una situación de emergencia. Y más bien creo que el enfoque y cómo se estaba pensando era de un modo mucho más integral que justo respondiera a esta misma idea del Círculo, ¿no? El Círculo como un espacio colaborativo, como un espacio de apoyo, como una red que se va construyendo y que se va tejiendo para que justamente se puedan pensar como en acciones que pues vayan mitigando los distintos riesgos, los distintos escenarios que puede enfrentar el ejercicio periodístico en México. Entonces, decir no es un botón de pánico, es querer reforzar más bien la idea de una red solidaria, de una serie de protocolos que se activan, ¿no? En determinadas circunstancias y en determinados momentos que pues responda desde distintas vías, ¿no? No solamente como pensar que el apretar un determinado botón ya me va a dar como esa seguridad y esa tranquilidad, sino decir esto corresponde a múltiples niveles, a múltiples acciones y de ahí como decir no es un botón de pánico, es más bien una herramienta que busca reforzar esas redes solidarias entre las mujeres periodistas. Ok, yo quiero agregar también que de estos talleres algo bien interesante que pasó es que tuvimos varios grupos de voluntarias que nos ayudaron a evaluar cada decisión que se tomó, a probar todas las funciones que íbamos agregando y a darnos retroalimentación inmediata. Gracias a todas ellas, no podemos por obvias razones mencionar sus nombres o las organizaciones a las que pertenecen, pero fue parte del proceso de desarrollo que nos dio confianza de lo que se estaba haciendo y va a realmente funcionar. Ahora vamos a platicar un poquito de cómo funciona la aplicación. Bueno, yo les voy a dar un poquito del lado técnico y de lo que hace Círculo diferente de otras aplicaciones disponibles en México. En primer lugar y bien importante es que Círculo no te pide que registres tu nombre real, tu número de teléfono o un correo electrónico para funcionar. Solo necesitas crear un nombre de usuario y un password y de esta forma cuando tú creas un grupo solo tú sabes las personas que están incluidas en el grupo y ellos permanecen anónimos para el resto de los integrantes, algo que no otra aplicación hace. Además, no hay nada que se grabe en un servidor externo. Lo único que nosotros grabamos en un servidor externo es el nombre de usuario y la contraseña. Todo lo que compartes en tu círculo está encriptado y se queda en tu teléfono con tecnología de encriptamiento de punto a punto. Y además ofrecemos la opción de que tú tengas tu propio servidor para guardar tus nombres de usuario y tus contraseñas que es algo bien interesante. Otra cosa importante de Círculo es que tú puedes crear diferentes círculos para diferentes situaciones. Por ejemplo, puedes tener un círculo con tus amigos, uno con tu familia, uno con tus compañeros de trabajo y utilizarlos de acuerdo a las emergencias que estés enfrentando. ¿Hay algo más que ustedes quieran agregar? Sí, igual y también mencionar que todo lo que mencionas que son las funcionalidades específicas justo parten de las necesidades y preocupaciones principales de las mujeres periodistas con las que tuvimos en contacto a lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación. El que no existan nombres verdaderos, el que va a pasar, por ejemplo, si están en una entrevista o están solicitando una entrevista a un funcionario, cómo es que si les quitan el teléfono las personas que son sus contactos van a también estar seguras, etc. O sea, es una serie de funcionalidades que responden a las preocupaciones específicas del cúmulo de mujeres con quien tuvimos la oportunidad y que nos brindaron el tiempo de poder fortalecer esta aplicación. Cierto. Una cosa más es que puedes compartir, además de tu estado, tu ubicación geográfica y todo está encriptado. Hay algo que nos preguntaron mucho en los talleres que tuvimos y en los eventos en los que participamos. ¿Cómo es círculo diferente de WhatsApp? ¿Cómo es círculo diferente de otras aplicaciones de redes sociales? Pues, creo que también responde mucho a esta idea de no es un servicio de mensajería, no busca reemplazar, ni busca sustituir, digamos, como ya las aplicaciones que están, sino más bien, pues, específicamente en contextos muy focalizados, ¿no? Como algo también que refuerza y complementa otras acciones más y que, pues, sí, la idea es que no se convierta en un chat, ¿no? En el cual estás intercambiando stickers y... Y no tomas en serio los mensajes, no los lees inmediatamente. Además, círculo es de stopper abierto, puede ser auditado por quien desea auditarlo, es gratuito, y además lo puedes descargar y lo puedes adaptar a tu nueva organización sin ningún problema de derechos de autor. Finalmente, vamos a hablar acerca de qué viene para círculo. Sé que estamos iniciando la segunda fase y me gustaría que nos platicaran qué es lo que se va a desarrollar o qué se tiene en mente para la segunda fase de círculo. Claro, bueno, estamos muy emocionados de poder anunciar qué queremos hacer. Lo que queremos es que círculo pueda concretarse como una aplicación que pueda ser descargada por diversas mujeres, periodistas específicamente, pero que pueda ser útil para otros públicos que tal vez enfrenten riesgos similares. Y, por lo tanto, ahorita en la primera fase del proyecto solamente desarrollamos la aplicación para que pueda descargarse en Android. Lo que buscamos en esta nueva fase es también poder adaptarlo al iOS o al sistema iOS. Y también lo que buscamos es que existan herramientas y materiales para que las personas puedan entrenarse en su utilización, ¿no? Para que sea más accesible la manera en que las personas puedan entender la aplicación y que puedan usarla. Y en ese sentido, también queremos ampliar el ámbito geográfico de la aplicación y Vlad nos podrá contar también del trabajo que queremos hacer ahora en otros países. Sí, justo como partiendo también de la experiencia en México, la posibilidad de poder replicar esto en contextos también muy similares, como sucede en Centroamérica, como lo es Guatemala, como lo es Honduras. Obviamente también pensando mucho en lo importante de contextualizar cada uno, digamos, como de estos escenarios, pero tendiente a que esto pues pueda ser cada vez más como incorporado y apropiado por mujeres periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, que refuercen las acciones y las actividades que hacen desde una perspectiva holística en la cual Círculo pues también se integre y forme parte de las respuestas que puedan dar. Gracias. Estamos muy contentos de formar parte de la segunda etapa también. Yo sé que iOS va a ser un reto, pero descubrimos que muchos periodistas están adoptando iPhones en sus medidas de seguridad porque son más seguros. Pues gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.